Las actividades que puede encontrar en la plataforma son de varios tipos. La primera es con una manita que sostiene una hoja. Estas actividades nos indican que el estudiante tiene que entregar un archivo. Los foros, que aparecen con dos globes de mensaje. Y uno tercero, que son actividades de autoevaluación, que van a estar con una flechita. Para cada una de las actividades tenemos propósitos diferentes. En el caso de las actividades con una manita y la hoja, donde el estudiante entrega una actividad, aparecen las instrucciones, cuáles son las características. El estudiante revisa la información, trabaja con ella y le sube un espacio que aparece en plataforma. Usted va a poder identificar cuántas actividades fueron enviadas y cuántas necesitan calificarse. Para ingresar a cada evidencia va a dar clic en ver todos los envíos. Aquí aparecen las evidencias que los estudiantes entregaron. Tiene dos formas de calificar. Una es a través del acceso directo que les da en la pantalla principal. Descarga la información, la revisa y coloca en comentarios de realimentación la calificación o la realimentación que el estudiante tiene. Si es una actividad formativa, solamente colocará una realimentación. Hay otra forma de ingresar, que en este caso es a través de calificación. Le va a desplegar como un bloque personalizado de cada estudiante. Y nuevamente descarga la información y tiene su sección de cuadro de información o de cuadro de texto para que pueda escribir. Va a guardar cambios y continuar o dar siguiente. Cuando esta actividad, por ejemplo, que es formativa, no tiene el espacio para asignar una calificación cuantitativa. Para asignar calificaciones cuantitativas le va a aparecer habilitado dentro de la plataforma cuánto vale la actividad. Va a coincidir con la agenda de evaluación. Y cuando dé ver todos los envíos, le aparecerá también el espacio para asignar una calificación cuantitativa. En este caso, nuevamente puede hacerlo de manera directa sobre esta sección o bien se va a calificaciones. Es indispensable que las realimentaciones a los estudiantes otorguen una guía sobre cuáles son los aspectos que necesita mejorar. No necesariamente tiene que darles la respuesta, pero sí apoyarlos para que identifiquen cuáles son los aspectos de mejora que se presentan en su actividad. La segunda forma de trabajo con actividades es a través de los foros. Estos foros usted los habilita. Tiene que dar clic en añadir nuevo tópico. Indica en la sección asunto cuál es el asunto que se va a presentar. Los mensajes señala cuál es el mensaje. Puede retomar las instrucciones que están aquí o bien clarificar las instrucciones. Y una vez que se tiene esta información, da clic en enviar al foro. Si usted quiere eliminar la información de enviar al foro, pues simplemente vuelva a dar clic y damos eliminar. Una vez que usted abre este foro de discusión, que tiene que ser al inicio de la semana, los estudiantes comienzan a participar y usted puede hacer dos cosas. Puede dar una realimentación individual o bien al final de cada foro. Perdón, de cada bloque de comentarios. En el caso de las actividades de auto evaluación, no hay que hacer nada. Los estudiantes realizan la actividad y en automático logran su evaluación. Si usted quisiera revisar, simplemente da ver los intentos y le va a indicar quiénes son los usuarios que ingresaron al examen. Y les aparece aquí cuál es la calificación. Si usted quisiera conocer cuál es el resultado de las actividades. De esta forma, usted va a tener acceso a las diferentes actividades que se presentan dentro de la plataforma.